Conservas Vegetales y Pacharan son de momento los dos productos navarros incluidos en el sello de calidad Elite Gourmet. Una iniciativa privada que avala los mejores alimentos y bebidas del Estado. Ayer se presentó en Baluarte porque a una primera vocación internacional se ha sumado ahora la divulgación nacional. La iniciativa surgió al constatar que la gastronomía española es conocida en todo el mundo por sus cocineros y restaurantes, pero no por su industria agroalimentaria. La intención ahora es precisamente esa, promocionar productos como los ibéricos, el vino, el cava, aceites de oliva y también Pacharan y conservas vegetales de Navarra. En dos años empezamos con cinco productos, ahora mismo hay unos 35 más o menos, así que es incorporando productos pero muy poco a poco, bien seleccionados y realmente eso, que se involucren. Al final lo que nos interesa, al no tener muchísimos medios, al ser una iniciativa privada, es muy complicado que sin la fuerza de todos esto llegue a buen puerto.